Bien, bien, la verdad, muy tranquilo, muy emocionado por saber qué tal se juegan los Clásicos. La verdad que en todo país los Clásicos siempre son a muerte, entonces esperemos pueda tener la oportunidad de jugarlo y más que todo disfrutarlo y como todo el mundo sabe, los Clásicos se ganan. La verdad, estar concentrado, la verdad, hemos trabajado durante los pocos días que tuvimos corregir algunos errores, algunas desconcentraciones y estar bien parado y la que tengamos poder convertir para ser obtenido el triunfo. Bien, bien, la verdad, motivado, la verdad, el partido anterior no pude jugar por una molestia, pero bueno, ahora estamos al 100, esperemos tener minutos y más que todo, como te digo, ganarlo. Acuasistemas, tecnología y confort en agua, una experiencia única en agua. Gracias.